cómo eliminar las mejillas de bulldog antes de hacernos los ejercicios debes de saber las causas por qué se aparecen estas mejillas colgadas en nuestra cara tan desagradables primera causa es por supuesto la espalda la postura corporal cuando más nos curvamos espalda más bajamos nuestra cabeza hacia adelante y más se nos cae toda la cara hacia adentro y hacia abajo así que procura controlar tu postura corporal abre el pecho baja los hombros segunda causa es el cuello el acortecimiento de los músculos delanteros del cuello llevan consigo toda la cara hacia abajo y por esto los músculos faciales se bajan por abajo y así se bajan por el cuello siguiente causa es nuestro aponeurosis nuestro cuero cabelludo que con años se pega hacia el cráneo y así obstruye la circulación normal de la sangre y de la linfa por nuestra cara la linfa se acumula en nuestra cara en forma de charcos estos charcos se arrancan la grasa subcutánea se forman fibrosis y todo esto se baja por abajo y se queda aquí en forma de mejillas caídas y de doble papada también otra causa de formación de las mejillas de bulldog es nuestro sistema de masticación nuestros músculos maceteros y nuestros músculos de los sienes que con los años también se acortan también se espasman y se forman una piel sobrante en nuestra mejilla que también se baja y ahora nos vamos a hacer nuestros ejercicios para hacer primer ejercicio necesitaremos un libro con tapa dura nos vamos a estirar nuestra parte delantera del cuello y cuando nuestro cuello se entra en normatón o deja de tirar toda la cara hacia abajo para esto tenemos que sacar nuestra mandíbula inferior hacia adelante así y poner debajo de la barbilla nuestro libro sujetar con una mano y su y subir nuestro libro un poquito hacia arriba manteniendo así 10 segundos vamos a probar para profundizar este ejercicio puedes poner tu mano en principio de la clavícula y estirar tu cuello hacia el lado contrario vamos a hacer segunda vez segundo ejercicio uno de mis favoritos nos vamos a trabajar nuestra peneurosis nos vamos a arrancar nuestro cuero cabelludo desde el cráneo y así activar toda la circulación sanguínea metemos nuestros manos dentro de el piel o sujetamos pelo y nos vamos a mover podemos mover dos manos de arriba a abajo abajo y arrancar con delicadeza pero fuerza arrancar nuestro cuero cabelludo desde nuestro cráneo podemos trabajar de arriba abajo o en forma de zig zag ahora pasamos nuestros manos un poco más arriba hacia la coronilla también sujetamos nuestro pelo y seguimos estamos haciendo este ejercicio arrancamos de arriba abajo y movemos de un lado a otro puedes sentir cierta molestia el día siguiente el día siguiente puedes sentir hasta el dolor de aponebrosis no pasa nada esto significa que has hecho buen trabajo vamos a subir un poco más arriba y también mover vamos a mover todo el cuero cabelludo de adelante a atrás y ahora aquí en la frente también y de los lados metemos nuestras manos otra vez y nos vamos ahora a mover nuestro aponeurosis de un lado a otro y y y y y y y y y ahora trabajaremos las orejas para activar la circulación sanguínea en nuestro sistema de masticación y así subir el óvalo ahora trabajaremos las orejas para activar la circulación sanguínea en nuestro sistema de masticación y así subir el óvalo en nuestra forma de V al lado de dos orejas y nos vamos a mover nuestros dedos delante y detrás de la oreja de arriba a abajo rápidamente calentando esta zona hacemos así como 15 movimientos la cara relajada y ahora ponemos nuestros Vs horizontalmente también abrazamos nuestras orejas y nos vamos a mover de adelante a atrás también unos 15 movimientos la cara relajada y ahora masajeamos nuestra oreja de arriba hacia el lóbulo y ahora movemos nuestro lóbulo unos 10 veces hacia adelante y 10 veces hacia atrás este ejercicio siempre me sube el ánimo para hacer último ejercicio necesitas que nuestra mandíbula inferior nuestra zona de las mejillas caídas está engrasada para esto puedes utilizar tu crema o un poco de aceite y nos vamos a sujetar la barbilla y con una pinza mover toda nuestra barbilla unos 10-15 veces por un lado unos 10-15 veces por un lado y ahora por otro lado ahora ahora coges los nuditos pones debajo de la barbilla sacas la barbilla hacia adelante y con movimientos así un poco circulatorios vas moviendo hacia las orejas repites este movimiento varias veces tengo un curso tonificación pro que dura 3 semanas contiene 70 ejercicios y técnicas el enlace para el curso está debajo de este vídeo esta debajo de este vídeo esta debajo de este vídeo New